Hola mi gente de Stenigmas, las conversaciones del VAR solo confirman que el VAR se equivoco más que el árbitro, el árbitro marcó penal y los del VAR tenían que confirmar si fue o no, y como sabemos en ningún lado del vídeo se aprecia una falta a Neymar de Zambrano. Esto es el gran error del VAR, es por eso que Bascuñán no dice nada y cobra penal, porque el VAR le dijo que era penal y ni le dijo que mirara las imágenes ni que vaya al monitor para ver si fue o no, de frente ellos confirmaron que si era penal, entonces podemos poner en conclusión que el VAR tiene las mismas características que el árbitro, se puede confundir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se equivocó o hay algo más? Dejen sus comentarios, esto sería todo. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima. No va a ver la imagen del VAR, lamentablemente y de forma tendenciosa han manejado ayer por la noche el VAR aquí en el Estadio Nation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!